Estela Barroso Martínez Buenas noches basado en público general Mi nombre es Kema Estela Barroso Martínez Tengo la edad de 18 años Y actualmente soy ingresora en la universidad Y orgullosamente vengo representando A la Comunidad de las Liebres En la conocida Comunidad de las Liebres Hace su pasarela considerada el típico mexicano Kema Estela Barroso Martínez Kema Estela Barroso Martínez Y a la Comunidad de las Liebres ¡Ven a la Comunidad de las Liebres! ¡Ven a la Comunidad de las Liebres! ¡Ven a la comunidad de las Liebres! En la presentación en este escenario Desde la Comunidad de las Liebres ¡Bravo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!